Música Señores, saludos. Estamos de regreso con su espacio Globalizando con Manuel Cruz. Como siempre, señores, recordarles seguirnos a través de esta plataforma Faya Media para que pueda buscar este y todos nuestros análisis. Usted va a nuestro Instagram y le da a seguir o también lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe y le da la campanita para que pueda recibir todos nuestros comentarios. En el día de hoy, señores, vamos a hablar de un acontecimiento de suma importancia para la geopolítica a nivel global. En los últimos días se han estado dando varios acontecimientos de carácter geopolítico que son de vital importancia. Verbigracia. Conversaciones ya entre los armenios y los azerbaiyanos para dilucidar un conflicto. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hablo del conflicto del Nalgono Carabaj, el Alto de Carabaj, como le llaman. Estarán conversando sobre ese particular algunas propuestas ya concretas. Y también este fin de semana se estuvo celebrando la importantísima cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita y de igual forma en la emblemática ciudad de Nagasaki, perdón, en la emblemática ciudad de Hiroshima se estuvo desarrollando la cumbre del G7. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de esta importante cumbre, porque hubo una variación fundamental en su dinámica. La cumbre del G7, para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando, es un conclave político, un espacio, un foro político de discusión que se viene desarrollando desde 1975 cuando se fundó en Francia. Posteriormente, dos años más tarde, se agregó Italia y posteriormente, entonces, se agregó Canadá. Pero, ¿por qué digo una variación? El G7 fundamentalmente pasa revista a los temas políticos cada año, pero en esta oportunidad, señores, salió de su eje central que es la arquitectura financiera y comercial a nivel global y se concentró en temas que son meramente geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos. Por eso, tiene vital importancia en esta oportunidad. Vamos a decir en qué consistió todo esto. Primero, tanto la convocatoria como el lugar y los invitados se desarrolló desde un ambiente meramente estratégico. Y voy a explicar en breves momentos por qué hablo de los invitados. Allí estuvo en persona Volodymyr Zelinsky, ¿verdad?, el presidente de Ucrania, para el tema emotivo de la reunión. Entonces, señores, ¿qué pasó allí? Bueno, hace dos años, habíamos advertido a propósito de unas declaraciones del señor Jeff Stottenberg, que es el secretario general de la OTAN. Había dicho, hace dos años, en una reunión del G7, que China representaba el principal desafío para las potencias occidentales. Pero además, fue la primera vez en la que este señor reconoció a China como una gran potencia. Automáticamente, pudimos interpretar que esto estaba presagiando el advenimiento o la búsqueda por parte de Estados Unidos de la conformación de un gran bloque ante la axiomática y previsible ruptura de la diplomacia triangular. Esta diplomacia, que fue desarrollada por Henry Kissinger, que consiste en que Estados Unidos debía concentrarse para evitar que tanto China como Rusia estuviesen unidos al mismo tiempo y en una sola dirección. Eso se vino desarrollando desde la primera década del 50 prácticamente hasta principios del siglo XXI. Y sin embargo, con la guerra en Ucrania, eso se rompió. Entonces, ¿qué pasó, señores? Entonces, ¿por qué digo la convocatoria y los invitados? Fueron estratégicos. Primero, se invitó a la India, que no forma parte de este grupo. Se invitó a Lula da Silva para representar a Brasil, que tampoco forma parte de este grupo. También se invitó a Ucrania, como ya he dicho. El propio Zelensky estuvo allí. Y el propio Narendra Modi, que es el primer ministro presidente de la India. En fin, ¿cuáles fueron los temas fundamentales que se trataron allí? Primero, las potencias occidentales reafirmaron su compromiso y apoyo con la República de Ucrania. Volvieron una vez a condenar la invasión rusa en territorio ucraniano. Y reafirmaron su apoyo incondicional, tanto en el plano diplomático, en el plano económico, en el plano militar y en lo que tiene que ver también con el apoyo solidario para Ucrania. De igual forma, también se trató allí el tema meridional, del mar meridional de China. Es uno de los conflictos más importantes de la actualidad que tiene China, sobre todo con países de Asia. De igual forma, también se trató el tema de preocupación que existe por la proliferación nuclear en Corea del Norte. Asimismo, también se trató el tema de crear un marco conjunto para regular la inteligencia artificial, sobre todo los desafíos que ésta va a generar. Se trató el tema de China respecto a lo que ellos llaman prácticas irregulares del comercio internacional. Asimismo, también se combinó, interpeló a China para que intervenga en la busca de una solución pacífica y una salida inmediata de las tropas rusas del territorio ucraniano. Y también estaba en agenda pautado el tema de los F-16 para apoyar a Ucrania, al igual que el incremento de nuevas sanciones económicas y trabas para 70 empresas rusas, así como también para unas 300 personalidades del aparato ruso o de gobiernos que ellos entienden que apoyan a Rusia, aun sea de manera indirecta. ¿Y por qué digo que esto es importantísimo? Primero, señores, ¿qué buscaba Lula da Silva allí? Y me parece que Lula da Silva en esta oportunidad fue utilizado, porque a pesar de que cuando usted lee la declaración conjunta de los países, de las potencias occidentales que conforman el G7, usted puede ver perfectamente que se está enfrentando en sus argumentos tanto a Rusia como a China. Una especie de bloque, ¿verdad? Conspirativo. Y entonces, al mismo tiempo, llevan a Brasil, en este caso, pues, sin hacer Lula da Silva, para vender la imagen de que se está buscando una solución y por eso convocaron a una persona que ha estado mediando en este conflicto. El caso de la India, señores, es mucho más complejo, porque, no sé si han visto una famosa película de Leonardo DiCaprio que se llama Diamantes de Sangre, han establecido ahora que Rusia está utilizando diamantes de sangre también para sustentar la guerra en Ucrania. ¿En qué consiste eso? La mayoría de las personas conocen de Rusia por el hecho de que Rusia es la potencia energética más importante del mundo. Conocen de sus bondades en el gas, conocen de sus bondades de su petróleo y también conocen de su estructura bélico-militar. O sea, la gente conoce a Rusia como una gran potencia nuclear y una gran potencia energética. Pero casi nadie sabe que Rusia es la principal potencia del mundo en la producción y la exportación de diamantes. Por encima, inclusive, de Sierra Leona, de la República Democrática del Congo, de Sudáfrica y de los demás países. Es el más grande productor de diamantes en el mundo. Y eso han determinado las potencias del G7, que es lo que hasta este momento, a pesar de las sanciones económicas, le está permitiendo financiar la guerra. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, señores, solo en el año 2022 Rusia obtuvo ganancia por encima de los 4 mil millones de euros, solo por la venta de diamantes. ¿Y qué pasa entonces con la India? Pues casualmente es a través de la India han identificado ellos y de Dubái, desde donde supuestamente, así parece ser que es real, está Rusia comercializando sus diamantes. Estos, evidentemente, ya lo venden con otras características y entonces están presionando a la India para que deje o sancione, ponga trabas al comercio de diamantes hacia su país. De igual forma está el tema del petróleo, Joseph Borrell, por ejemplo, que es el secretario, es el alto comisionado de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, también invitado a la reunión del G7, pues se manifestó allí y se pronunció en contra de la India, indicando que si bien es cierto ha bajado la producción y refinamiento de petróleo en Rusia por las sanciones, sin embargo, él establece que las exportaciones marítimas han crecido porque la India está vendiendo productos que son desarrollados con petróleo proveniente de Rusia y eso le está permitiendo, evidentemente, conseguir ingresos como mismo ha estado haciendo la China Popular. Entonces, ante esta dinámica surge el debate y la presión, ya he dicho, a la India para que se alinee con este bloque occidental en detrimento, primero, de los intereses rusos y como conveniencia, ellos mismos también tienen un tema de lucha por la hegemonía en Asia y sobre todo en la región Indo-Pacífico, o sea que saldría beneficiado, es lo que le están planteando a los hindúes, si se alían con las potencias en esta dirección. Evidentemente, Narendra Modi, que es uno de los actores, jugadores de la geopolítica más importantes de los últimos 20 años, ni tonto ni perezoso ha dicho, puedo ver esas inquietudes, ahora exijo una variación inmediata, una reforma inmediata en la ONU para que la India pase a formar parte del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa entonces, señores? ¿Por qué consigue, pienso que el gran ganador de esta reunión, sin duda alguna que lo fue Estados Unidos, porque consiguió que las potencias occidentales compraran su discurso? Por ejemplo, la Unión Europea, la India y el propio Japón estaban negados a comprar la retórica estadounidense de fortalecer un bloque en contra de Rusia y de China. Sin embargo, acontecimientos que se suscitaron han dado al traste con esto. Primero, la guerra en Ucrania ha hecho cambiar la mentalidad de muchos líderes en todo el mundo. Eso ha generado una ruptura en la dinámica geopolítica global. Segundo ingrediente, la crisis de los contenedores que se suscitó en el flujo de comercio a nivel global. Tercero, la relación que tiene China amplia con Pakistán, que es un enemigo de la India, ¿verdad? Sobre todo en la estructuración del proyecto La Ruta de la Seda. Yo diría que Pakistán es parte del corazón del proyecto La Ruta de la Seda. Otro ingrediente es el armamento y el desarrollo vertiginoso que se está presenciando en Corea del Norte a nivel nuclear. Otro ingrediente, señores, es la disputa que tiene China Popular con la India por un tema limítrofe en la zona del Himalaya. Y así mismo también Japón y la China Popular tienen un conflicto por las islas Senkaku. Todo esto, conjuntamente con la intención ya de estas potencias, controlar la región Indo-Pacífico para debilitar a China, ha logrado Estados Unidos. Entonces, bajo estas premisas, que se le pueda comprar este discurso. Y por eso han dado una declaración conjunta que, me parece a mí, que sin duda alguna lo que va a propiciar es también la creación de un gran bloque. Por ejemplo, en esa misma reunión del G7, se tocó la relación rusa con Irán, indicando que le han estado vendiendo drones armados para la guerra. Entonces, ¿qué va a propiciar esto? Me parece a mí que la respuesta va a venir ahora, en el mes de agosto, que está la fecha pautada para la reunión de los BRICS, que es, digamos, el foro político que le hace la contraparte a la reunión del G7. Y allí, me parece que tanto los miembros activos tendrán que poner en agenda temas geopolíticos también, pero llevar invitados especiales, como podría ser el caso de Corea del Norte, podría ser el caso de la propia Irán, podría ser el caso de Turquía, para dar también señales de que ellos también están respondiendo en la misma dirección. Nosotros nos vamos a estar dando seguimiento a esto. Pienso que a partir de ahora, la dinámica geopolítica tendrá un antes y un después. Y esto, evidentemente, que va a variar por completo el tablero geopolítico a nivel global. Ustedes recuerden seguirnos a través de esta plataforma, Faya Media. Pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, pueden hacerlo también en Twitter, o también pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Usted le da a suscribirse y le da a la campanita para que reciba este y todos nuestros análisis de este espacio Globalizando con Manuel Cruz. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!